...el pasado 23 de junio en la playa de Gandía. Como no podía ser de otra manera, en un marco incomparable con nuestra playa, gozamos de una asistencia masiva de ciudadanos que se desplazaron hacia la playa para disfrutar de una noche mágica en la cual sabemos que el fuego y el agua tiene una importancia vital. Calculamos en una asistencia alrededor de 150.000 personas que pudieron disfrutar de esta noche, de todas las actividades que teníamos planificadas yo la catalogaría de la noche como espectacular. Prácticamente no hubo incidencias que destacar, vimos una buena armonía, la gente disfrutando de todas las actividades, acompañado con el partido de fútbol que tuvo lugar el sábado por la noche, en el cual dispusimos de dos pantallas gigantes para que la gente pudiera disfrutar de esta noche mágica, pero al mismo tiempo pudiera también disfrutar de un buen partido de España y como no podía ser de otra manera, ganando todavía más motivo de alegría. Todo eso fue acompañado de una gran cabalgata que transcurrió por el paseo marítimo y que tuvo su final en la Plaza Castéis y, vamos, gozó de gran asistencia y la gente pudo disfrutar de este desfile de fuego y de ángeles y demonios tematizados que creemos que le dio un dinamismo a la playa a lo largo de todo su paseo marítimo y a lo largo de su recorrido hasta su final en la Plaza Castéis, que creemos que fue un atractivo importante para toda la gente que pudo asistir a la playa. También como novedad destacar este año la planificación de un castillo marítimo terrestre de fuegos artificiales, como novedad se simultaneó el disparo de este castillo tanto desde lo que es la zona de la arena como desde una zona, una plataforma en este caso que estaba dentro del agua. Creemos que, la palabra es espectacular, como he dicho antes, la gente pudo disfrutar de este maravilloso castillo que le da ese toque mágico y creemos que bonito a esta noche. También destacar que la gente pudo disfrutar por la noche de esta noche, valga la redundancia, pero al mismo tiempo los bañistas que a las 8 de la mañana ya querían disfrutar de un día de playa como es el domingo y encima un día espectacular también que salió, pues resaltar también y dar las gracias a la gente que trabaja en pos de la limpieza de playa porque estaba impoluta al día siguiente a las 8 de la mañana, que eso ya es bastante decir, del buen hacer de los servicios municipales y luego también, como un dato que nos puede reflejar toda la afluencia de gente que tuvimos en la playa, pues por ejemplo una empresa como Autorres, que define muy bien los datos de público que tenemos en la playa, ese día tenía 23 servicios de autobuses, que se calcula que llegaron exactamente 997 viajeros que pudieron disfrutar de esa noche y de todo un fin de semana en la playa de Gandía. A continuación le voy a pasar la palabra a Carlos Volta, gerente de ProTour, que nos va a detallar un poco más específicamente todas las actividades que hubieron a lo largo de la playa. Buenos días, realmente creo que no hace falta que explique mucho más después de lo que nos ha dicho el señor concejal, pero bueno, lo que sí que podemos decir es que la afluencia fue masiva. El hecho de que cada uno de los escenarios fuera dirigido a un público diferente hizo que en todos ellos hubiera una gran afluencia de gente y consiguiendo, por tanto, que desde los niños a los mayores pudieran disfrutar de la noche de San Juan. Se produjo, obviamente, lo que es una mezcla de edades y gustos musicales, los horarios se cumplieron con riguroso puntualidad. Finalmente, se centró el evento en la Plaza Castís, que es donde tenemos la zona de ocio nocturna, y respecto a los datos de ocupación, el ratio está alrededor del 95%, con lo cual se cumplen las expectativas puestas en la noche de San Juan. Aprovecho esta oportunidad para tratar un poco los resultados en cuanto a ocupación, ya que estamos tratándolos, del primer cuatrimestre del año, ya que gracias a la comercialización que se está realizando de Gandía desde la institución, tanto a través de ferias, fan trips, press trips, los nuevos folletos que presentamos en Fitur, los workshops, la publicidad conjunta que estamos realizando con los hoteleros y los turoperadores, que, como sabéis, ya se ha presentado en Bremia a través del turoperador ruso, Europlayas, Marsol y Logitabel, de la cual quiero hacer una especial mención, ya que el sábado salimos en portada del país, y los grandes eventos de dinamización, como la que hemos hecho durante este invierno, durante este primer cuatrimestre, como la salsa, el San Valentín, el ciclocross, han venido los portugueses, hemos tenido la feria de abril, hemos tenido campeonatos de España, el campeonato de motos, la Fidegua y San Juan. El dato es realmente muy bueno, ya que a nivel nacional ha bajado la ocupación entre un 5% y un 6%, y en nuestra localidad, en nuestro destino, no es que no hayamos bajado, sino que hemos subido un 1,36% el grado de ocupación por habitaciones. Este dato es muy bueno, nos da muchas esperanzas y esperamos seguir en esta línea. A continuación, doy la palabra al presidente de los hoteleros. Bueno, pues respecto a la noche de San Juan, la verdad que fue una excelente, espectacular, como ha dicho, me parece que es una de las que yo he presenciado mejor organizadas y publicitadas, con lo cual, pues sí es fácil que se hayan llegado a esos números de visitantes, entre gente de fuera y gente del entorno. Creo que es el enfoque de estas fiestas. Al final hay una correlación directa entre trabajo en la playa que se llene y puestos de trabajo que se van creando. Entonces, este tipo de actividades lo que hacen es que, bueno, pues mucha gente que igual no encuentra un trabajo, pero sí lo pueda encontrar, pues para una noche, para dos noches, para tres noches, y tenga oportunidades. Para los hoteles es una noche muy significativa, en muchos efectos, sobre todo ahora que las cosas, pues llevábamos unos años no yendo tan bien, pues era el pistoletazo de salida, ya han acabado los colegios, institutos y demás, y creo que enfocarla, como se ha enfocado este año, como una noche que inaugura un poco el verano, si se quiere, y le da la oportunidad a la gente, pues de divertirse y hacer algo quizá fuera de lo normal, que es hacer su hoguera, cenar en la playa y todo con seguridad y con, bueno, como se ha hecho de bien, pues creo que nos favorece mucho. En cuanto a la ocupación de esa noche, bueno, es significativo, creo que es la primera noche, como digo, del verano, y la ocupación, pues ha estado a la altura, ¿no? Yo no tengo cifras, sabéis que la asociación no hace estadísticas, pero por lo que hemos podido hablar, fácilmente el sábado se llegará a una ocupación del 95%, con lo cual, pues no puedo decir otra cosa que es excelente. En cuanto a los datos que ha dado, más allá de la cifra, del 1,5%, que es, como os imagináis, muy significativa, sobre todo es que se ha frenado el bajón de estos últimos años, que venía siendo, es dramático, ¿no?, donde se ha caído, pues, prácticamente un veintitantos por ciento la ocupación media anual, ¿no? Entonces, bueno, que este año sea el primero de una recuperación rápida o corta, por lo menos sea una recuperación, creo que es un dato valiosísimo para el turismo, por supuesto, para los hoteles, como no, pero yo creo que en general para la sociedad gandiense, ¿no?, que aproveche esa mina de oro que es el turismo y que lo tiene tan a mano, ¿no? Es decir, desaprovechar eso sí es peligroso. Entonces, en ese sentido creo que ha costado mucho llegar hasta aquí, y ya digo que teníamos fechas que las vamos sacando, bueno, en el INE están disponibles, donde se ha caído inviernos, por ejemplo, un cuarenta por ciento, cifras de este estilo, y de repente empezar a ver, después de un trabajo hecho, cifras positivas, pues, nos ha parecido espectacular en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitar a los organizadores, esperar que haya más noches de estas, de San Juan, que no perdamos el folle, pues estas cosas, como yo digo siempre, no es hacerlas una vez bien, es la continuidad la que le da sentido, cualquier fiesta local que conozcáis, las mismas fallas tienen sentido en una continuidad de años, ¿no?, incluso de siglos. Pero a nivel turístico, una fiesta como San Juan tiene que hacerse famosa con los años, ¿no?, y yo creo que ese número de 150.000 con el tiempo se doblará, si hace falta, ¿no?, y será algo como otras fiestas que conocemos de una noche o dos noches por ahí. Y, bueno, poco más, si queréis alguna pregunta, o como lo que sea. Destacar, en resumen, pues, que ha sido una noche espectacular, también toda la repercusión que ha tenido en todo el tejido empresarial de la ciudad, tanto en la hostelería, como en los hoteles, como en el sector del ocio también, y, bueno, agradecer también, pues, a todas las personas, los ciudadanos por su buen comportamiento en general, apenas hubieron incidencias que destacar, y luego también, pues, a todo el colectivo de gente, tanto trabajadores de los servicios básicos de limpieza de playas, como he dicho antes, como los voluntarios de la Cruz Roja, y demás, policía, bomberos, etc., que colaboraron en que toda la planificación y todo el timing que llevábamos de la noche de San Juan se cumpliera rajatabla y que prácticamente no hubieran incidencias destacables. Con lo cual, como he dicho, espectacular la noche. ¿Tenéis alguna pregunta? No, no. Bueno, como he dicho, no hacemos estadísticas y aún menos previsiones. Lo que es cierto es que la temporada ha empezado de reservas menos fuerte que otros años, con menos antelación. Yo creo que eso afecta también, por supuesto, a la crisis, que es omnipresente, pero la Eurocopa y situaciones así, que se salen un poco de lo normal, que España gane, se sale de lo normal, aunque ahora nos parezca que no, cambian un poco la dinámica de las reservas. Entonces, lo que venía siendo tal lentitud parece que se había acelerado algo. Pero, de todas formas, como digo, si podíamos estar en los números del año pasado o en ese 1% arriba, sería un éxito, yo creo, vamos, importantísimo. Con lo cual, pues no lo sé, no sé los números que se van a dar. Las reservas, como digo, han llegado un poquito más tarde que otros años, pero están llegando. Creo que el esfuerzo inversor de la asociación y, por supuesto, de Gandía Pro Tour, en publicidad, en diferentes medios, pues está funcionando. Esa portada del país, pues lo que nos han pedido, solo no lo debería decir porque tenemos que volver a negociar en algún momento, pero nos ha salido barato porque creo que es un éxito, el acierto en esa campaña, ¿no? Que al final ha salido, pues, de 50% de la asociación y 50% de Gandía Pro Tour y otras que ha hecho Gandía Pro Tour por su cuenta, creo que están dando resultado. Pero, sobre todo, están dando resultado, que es lo que vende esta playa y todos los estudios que se han hecho hasta ahora, lo dice, que es el boca a boca. Si cuando vienen se lo pasan bien, cuando vuelven lo cuentan. Si se lo pasan mal, cuando vuelven lo cuentan. Entonces, como últimamente se lo están pasando bien, creo que eso nos va a beneficiar. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues, muchas gracias. Gracias.